Mira la cara, 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 mi dime cuanto Cuando tú quieres morena, dime cuanto, que yo te voy a comprar Y dime cuanto, con el precio de mi corazón Y el que me voy a ganar Y dime cuanto, no te vengas de robar Y dime cuanto, lo que nunca lo tengo Y dime cuanto, yo te daré como si Y dime cuanto, mira todo, te mantengo A mí no seas tan mala, no te hagas tanto de robar, de robar Y eso que tú buscas, es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va a comprar A mí no seas tan mala, no te hagas tanto de robar, de robar Y eso que tú buscas, es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va a comprar Pero eso que tú buscas, es lo que yo traigo a ti Aprovecha lo que se te va a comprar Pero eso que tú buscas, es lo que yo traigo a ti Y si yo digo, aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo que se revan. ¡Aprovecha lo que se lleva! ¡Aprovecha lo que se lleva! ¡Si no me lo veo, yo te llamo! ¡Aprovecha lo que se lleva! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Aprovecha lo que se lleva! 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 ¡Aprovecha lo que se lleva!